Hola, soy Vanessa y estamos en un capítulo más de Voz de Calle. Estamos en San Pedro, Cholula, y vamos a preguntarles a los locatarios cómo les ha afectado esta pandemia. Acompáñenme. Pues, mucho. Bajaron las ventas por lo mismo de que no hay turista. Ahorita, por decir, ahorita está más o menos, pero ahí es que no hay nada. Las autoridades cerraron todos. No trabajamos, nos afectó mucho. ¿Y cómo les ayuda el gobierno? Pues, hasta ahorita dándonos permiso en vender, si nada más. ¿Cuánto tiempo tuvieron que cerrar sus locales? Como aproximadamente unos 6, 7 meses. ¿Y ahorita cómo está la venta? Muy baja, muy baja. Usted se da cuenta, casi no hay gente. No, pues bastante. La verdad que yo veo que no nada más a nosotros, sino a todos los sectores, tanto económico, no sé. Pues sí, nos ha afectado bastante, la verdad. ¿Y el gobierno los ha ayudado? Pues, de hecho, un poco. O sea, nada más nos ayudó a que reactiváramos poco a poquito, palotinamente abriamos los locales, pero pues nada más. ¿Y de ventas cómo anda? Pues ha estado un poco flojo, igual ahorita, pues por lo mismo de que incluso ya empezó a aumentar un poco la curva, pues ha estado un poco más flojo. Pues sí, nos afecta porque, mire, no. Hay gente, pero es local y no vendemos. Entonces, bajaron mucho las ventas. ¿Y el gobierno los ha apoyado en algo? Pues un poquito, pero pues no nos alcanza porque, pues, somos muchos. No, pues bastante. La verdad es que hay muy poca gente. Bueno, ahorita como es fin de semana, es sábado, hay un poquito, pero entre semana no hay nada definitivamente. O sea, está muerto todo esto. ¿Cuánto tuvo que cerrar por la pandemia? Aproximadamente como cuatro meses y medio. ¿Y el gobierno le ha apoyado algo? Sí, nos dio un pequeño apoyo. ¿Gustaría que le apoyaran más? Pues por supuesto, ¿no? Porque la verdad es que sí, nosotros que trabajamos para el turismo, antes de la pandemia, pues, veíamos llegar a gente no solamente de Europa, sino de Sudamérica, de Estados Unidos, y la verdad es que ahorita esa gente que venía a comprarnos un poco, no, no llegan. Entonces, la verdad es que sí, estamos muy afectados. Pues, la ausencia de turistas ya no vienen igual aquí a San Pedro. A raíz de la pandemia cerraron la zona arqueológica, y cerraron el túnel, cerraron el acceso a la iglesia, y pues eso nos afecta, porque la gente viene, muchas veces viene, solamente ve la zona arqueológica por fuera, pues ya no se va tan contenta. Como pudieron ver, el locatario está muy afectado por la pandemia, porque el turismo ha bajado. Los invito a que vengan y consuman local. Yo soy Vanessa, y nos vemos en otro capítulo, para darle voz a la calle. ¡Gracias!